...Hernández Ahí estamos, está de onda el público Vamos con el número 2 También de la vocalidad de onda Alberto García Fuerte aplauso para Alberto Bienvenido Con el número 3 Y nos da Juanjo Romero Bueno, había un entrenador ya Juanjo Romero Es jugador del Club Deportivo Onda Y... ¡Malistán! Juanjo Romero Con el 4 Desde Villarreal El Club Deportivo Onda Victoria Villanova Fuerte aplauso para Victoria Con el 5 Y de la localidad de onda Miguel Gutiérrez Con el 6 Xavi Álvaro Y la localidad de Lechi Con el 7 Al Club Deportivo Roda Benjamín de segundo año Con el 7 Gema Catalán Bienvenida Bienvenida Gema Ya vamos saltando al terreno De juego Con el 8 La localidad de Lechi Tenemos al equipo Club Deportivo Mechi Categoría Benjamín Segundo año Iker Molero Con el 9 De la derecha Pilar Pelegris ¡Bravo! Con el 10 Sonia Corona ¡Bravo! Adelante Abelante La localidad de Lechi Reptejeta del Grupo Deportivo Mechi Categoría Benjamín Segundo año, Joel Gumpo. Morena Gopin, con la carrera de Pechín. Segundo año, Adria Colobo. Con el trece. Tiene que ser muerte, Colobo. Con el catorce. Otra, Daniel Pantero. Y en el primer deporteo, Onda, tres para mi. Segundo año. Con el siguiente. Aquí de la localidad de Onda. En el siguiente deporteo, Onda, categoría infantil. Primer año, Marcela Gumpo. Comenzamos. Con el dieciséis. Desde el puerto del segundo. Paqui Colechera. Bienvenida, Paqui. Bienvenida, Paqui. Bienvenida, Paqui. Bienvenida, Paqui. Más bien, desde el puerto del segundo. Presidente del Acero. Puerto del segundo, categoría Benjamín. Primer año, Ulises Montero. Con el diez y ocho. Con el diez y ocho. Continuar con el puerto del segundo. Con el diez y ocho. Silvia Blanco. Vamos con la número diecinueve. Con el diez y nueve. Sergio Lara. Con el 20 Cuervo de segundo Sergio Lara de la Cruz Bienvenido Sergio Con el 21 Aquí en la localidad de Onda Coque García Vamos a la liga 22 Mira la localidad de Onda En la finalidad de la Vida Real Club de Fútbol Categoría Alguien Primer Años O García Vamos a la liga 23 La liga de la localidad de Onda Daniel Rodríguez 24 Club de Sportivo de la Onda En la categoría de veteranos José Domingo Robles Vamos a la liga de la localidad de Onda José Domingo Robles Vamos a la liga de la localidad de Onda Aquí en la onda Club de Sportivo de la Onda Club de Sportivo de la Onda Categoría Alevín Seguro de año Mario Hidamón Con el 27 La tiene la localidad de Honda Club Esportivo y la Honda Categoría Carles Carles Ballester Con el 28 La tiene la localidad de Honda Club Esportivo y la Honda Club Esportivo y la Honda Categoría Alemín, segundo año Guillem Ballester Con el 29 La tiene la localidad de Honda La tiene la localidad de Honda La tiene la localidad de Honda Categoría Alemín, María Máscuentos Y para finalizar a todos Los protagonistas A venir de aquí de la localidad de Honda Pertendente al Villarreal Club de Fútbol Categoría Infantil David Máscuentos A la lucha ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Bienvenidos, bienvenidas a la recomendación!